...en indefensos que casi es injusto. ¿Desde cuánto nos importa ser injustos? ¡Exacto! De haber sabido que sería tan fácil recuperar mi honor, hubiera regresado hace mucho. ¡Adiós, Rangers! ¡Adiós, Rangers! ¡Es el huevo del sol verde el que hace ese sonido! ¡Descógelo los teléfonos! ¡Funciona así! ¿Listos? ¡Listos! ¡Haz eso! ¡Águila al huevo! ¡Va en Eagle Curve! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡No me cansaste, Ranger! ¡Esta pelea se terminó! ¡Lion Blaster! ¡El cañón! ¡Te atraparé! ¡Y fuego! ¡Voy! ¡Lo logré! Sabía que lo venceríamos si lo intentábamos de corazón. ¡Sí! ¡Es el hombre! ¡Ahora conocerán la ira de Retinax! ¡Retinax! ¡Cuidado con lo que haces! ¡Rápido! ¡Hay que llegar al Conga Sword! ¡Vamos! ¡Conga Sword! ¡Enciende! ¡Cuidado! ¡Feliz o grazo! ¡Ahora psychologist! ¡Ahora! ¡Feliz o grazo! ¡Ahora! ¡Cuidado! ¡Ahora! ¡Vamos!